Muy buenos días, bienvenidos a este encuentro, estamos encantados de contar con ustedes y en este momento en que todos estamos buscando actividades diferentes, cosas interesantes, entretenidas, para hacer con los niños y con los jóvenes en la escuela o en la casa, el colombiano Prensa Escuela sigue aportando ideas para que desde la virtualidad podamos hacer cosas entretenidas que enriquezcan las experiencias de los jóvenes y además que les permitan tener nuevos aprendizajes y ver el mundo desde otras perspectivas. Hoy les tenemos una invitación muy especial de una publicación que vamos a hacer en el blog, esta publicación se llama En busca del fútbol, nuestra ideal, sabemos que aunque en este momento estén detenidos los deportes, el fútbol, ya no pueden disfrutar a los que aman el fútbol de los partidos de fútbol, este es un tema interesante. Es una noticia que se publicó el 17 de mayo del 2020 y la escribió el periodista Juan Felipe Zuleta Valencia. Vamos a leer un aparte corto de la publicación. Y dice, Ronaldo Nazario propuso a otras estrellas armar al fútbolista ideal, partiendo de los nombres que brillaron en los mundiales y en diferentes ligas hicieron algo similar. Animados por estos ejemplos, el colombiano se puso en la tarea de buscar al fútbolista colombiano ideal de todos los tiempos. Y por las respuestas recibidas de técnicos y expertos del fútbol colombiano, repletas de apasionantes dudas y una larga estela de nombres, queda confirmado que aunque solo en la última década el talento tricolor ha logrado hacerse un notable hueco en la élite europea, desde los comienzos del profesionalismo el país ha cosechado futbolistas con capacidad superior sobre el terreno de fuego. Daisy, cuéntanos algo sobre esta noticia del fútbolista ideal. Que atemoricen o que no sientan, es que yo no sé nada de fútbol, entonces yo no puedo hacer una estrategia del fútbol o que pereza hablar de fútbol si yo no tengo ni idea, sino que más bien sea esta una oportunidad para poder entonces acercarnos a un tema nuevo. Yo también me tengo que confesar, yo no sé absolutamente nada de fútbol, pero este artículo tiene la riqueza de que así no seamos cercanos al fútbol, hay futbolistas que por A o por B, por cualquier razón de la vida, todos los hemos oído mencionar. Entonces, quédense aquí y es una invitación a que se arriesguen a trabajar con esos temas que de pronto no son de nuestro agrado, pero que sí pueden ser muy cercanos y muy llamativos para los jóvenes o para los adolescentes que tenemos en el aula o en la familia. Entonces, esta idea. Sí, sí, y otra cosita, y es que mira que el fútbol es de mucha actualidad y ahora hay otra situación muy particular con el fútbol femenino. Entonces, tal vez algún maestro o algún padre pueda decir, no, pero es que el fútbol es un tema solo de interés masculino, pero no es así, porque ahora hay un boom muy grande con estas mujeres que con todo ese esfuerzo que están haciendo, están logrando tener una posición destacada en el fútbol femenino en nuestro país. Así es. Y cuando uno va recorriendo el artículo, lo va leyendo, se da cuenta que es un poco como responder a la necesidad de hablar de fútbol en este momento que, como tú decías, no podemos disfrutar del fútbol dentro de la cancha como espectadores que estábamos acostumbrados. Entonces, es como poner el tema del fútbol desde la escuela, desde la familia, para que siga siendo entonces un tema vivo, un tema de esos que se pueden conversar entre todos y que entonces lo que lleve es a un momento de diversión, a un momento de poder tomar posición frente a lo que yo pienso. Y por eso entonces les vamos a proponer leer el artículo. En este artículo, cuando uno lo va leyendo, nos van contando que no es una iniciativa del colombiano. Realmente esta iniciativa nace de un deportólogo que propone entonces seleccionar el mejor tenista. Y de ahí se crea entonces como la misma idea para el fútbol y se arman unos hilos en Twitter donde la gente empieza a opinar cuál es el mejor futbolista colombiano. Entonces, la idea que nosotros tenemos inicialmente es leer el artículo. Tenemos material complementario para que aquellos que no tengan mucho conocimiento del fútbol lo puedan hacer. Hay unas imágenes y unas infografías bellísimas que pueden complementar el tema. Y empezar planteándole a los chicos hacer un partido de fútbol que cada uno haga su equipo. Entonces, por ejemplo, yo tendría que escoger al Pío Valderrama, tendría que escoger a Reneguita, a Sprilla, porque son como de los que me acuerdo en esa época pues que eran mentados por todos lados. Y después de armar el equipo de fútbol, la idea es entonces encontrarnos con otro compañero para hacer una especie de partido narrado, ¿cierto? Entonces, digamos, yo sé que Faustino a Sprilla era muy bueno con la izquierda, voy a decir cualquier cosa, no estoy segura. Entonces, listo, entonces yo llega el tino y patea entonces con la izquierda. Entonces, así vamos jugando, digamos que narrativamente, un partido de fútbol con un compañero o con papá o con hermano en casa. Esa es pues como la primera idea que tenemos, ojalá se pueda narrar, lo podamos escuchar y qué bueno que alguien pudiera ser de árbitro para parar de pronto el diálogo, para decir que eso es una mentira o para que pues se vuelva como un asunto, digamos que más emocionante, si de pronto hay alguna falta o algo. Después, lo que queremos es que exploren en familia o en el aula de clase la infografía que acompaña este artículo. Es una infografía donde está entonces el pibe en el centro y lo que nos proponen es 14 personajes del fútbol que seguramente conocemos a varios y que la idea entonces es destacar alguna característica importante de este jugador para que entre todos puedan armar entonces el futbolista ideal. Entonces, aquí vemos, listo, ¿tú a quién conoces? Yo conozco a Tío Valdez. La hijita, el famosísimo barquero con su escorpión, a Winton Ortiz, que tal vez fue uno de los futbolistas como más importantes de este país, al pibe Valderrama, que incluso en el artículo nos hablan de que algunos están de acuerdo en que si cogiéramos esos dos personajes y si los pudiéramos fusionar en uno solo, sería un portento de jugador y todos los clubes de todo el mundo sacarían todo el dinero posible para poderlos tener o para poder tener ese jugador fusionado en sus filas. Estás antes. Estos son como más recordaciones. Falcao. Bueno, entonces miren que esta infografía se convierte en un material de recuerdo, de conversación, de contar algunas anécdotas y que también nos van a ayudar entonces para poder armar a los que somos pocos expertos nuestro equipo de fútbol. Y después de explorar esta infografía, la idea es entonces que se pueda hacer una votación, una votación en familia o una votación entre las personas del curso para que entre todos elijan entonces cuál ha sido o cuál es el mejor jugador de fútbol colombiano. Esas estrategias están explicadas, redactadas de manera de paso a paso en el blog de Prensa Escuela para que entonces se animen a hacerlas y si tienen algún comentario también puedan comentar este video o el blog de cómo fue entonces esa experiencia de jugar un partido de fútbol desde lo narrativo. Y también es que me seguro de que ustedes que saben, los que saben tanto de fútbol, tanto los profes de educación física como en las casas, los papás o los tíos o algunas tías que son apasionadas por el fútbol van a tener la posibilidad de que esto sea simplemente un punto de partida y enriquecer cualquier tipo de trabajo que se les ocurra hacer con los niños o con los jóvenes con respecto a esta temática. Por eso, como de decirles había dicho, tenemos un material complementario que también hace parte de esta búsqueda de los futbolistas ideales, pero este es un especial de cuatro entregas que hizo el periódico donde lo que se buscó ya no fue solo un solo futbolista ideal sino que a partir de analizar a los futbolistas que han jugado en los mundiales, a los futbolistas colombianos que han jugado en los mundiales, quisieron construir el equipo mundialista ideal de futbolistas colombianos. Entonces, ahí hay también una forma de enriquecer cuando se le pregunta a los niños y a los jóvenes sobre los futbolistas colombianos, con seguridad que muchos les apasionan equipos de otros países. Pero en estos otros cuatro artículos se destacan como esos personajes muy colombianos que han estado en la historia del fútbol y que han estado acompañándonos. Entonces, la invitación es a que disfruten este trabajo, que se salgan de lo rutinario de la cotidianidad y hagan una cosa diferente, que conversen de este tema apasionante y que nos acompañen y lean la publicación del blog y a partir de lo que ahí se cuenta, bueno, hagan sus equipos, sus jugadores de fútbol. Entonces, los esperamos en el blog. Trense escuela, entren, síguenlo, leanlo, disfrútenlo y déjenos sus comentarios. Y nos despedimos y les agradecemos su compañía y nos vemos dentro de 15 días en otra propuesta de trabajo desde un artículo publicado en el periódico. Chao, Daisy. Chao. Estén muy bien. Chao.